¿Tiene la posibilidad de hacerlo allá? Sí, también, pero tiene que agotarse el procedimiento en Estados Unidos. Yo creo que no. Yo creo que, además, lo más conveniente sería que esperáramos. Es en junio. O sea, todavía hay tiempo. Y él no ha hablado. Y el abogado, cuando salió, después de que lo juzgaron, salió a decir que pedía tiempo para que García Luna o su esposa hablaran. Y es muy probable que apelen, que presenten recursos de cualquier tipo. Lo ideal sería que estuviese en disposición de aportar información. Más información. Y esto, repito, no solo podría significar menos años de cárcel, sino nos ayudaría mucho a conocer todo. El modo superante. Que quedara clarísimo. Para que nunca más volviera a suceder. Y también hay un senador republicano que está pidiendo información a las agencias, o mejor dicho, quiere que las agencias de Estados Unidos informen cuál era la relación que tenía con García Luna. Y desde cuándo empezaron a conocer que García Luna actuaba de manera ilegal. Porque también, eso es lo otro, así como es poco credible, de que solo es, a ver, un grupo, un cartel. Vamos a leer ya.